Hola, hola chicos, ¿qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí con Jorge. Lo estoy ayudando a elegir un traje porque, como ustedes saben, estamos en época de Halloween y él también tiene una fiesta esta noche. Así que lo voy a ayudar a que se disfrace. ¿Qué les parece, chicos? ¿Me acompañan a ver qué tan guapo queda? ¡Perfecto! Y recuerden que si quieren ser parte del club de Fantastic Gamers, solo deben dejar su nombre en los comentarios, chicos, para que los saludemos en nuestros martes de saludos. Pues bien, Jorge, ¿ya estás listo para probarte vestuarios? Bien, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tienes? A ver, ¿qué opciones piensas que puede ser? Este parece como de oso, una lagartija, calabaza, como el hombre del sombrero amarillo, un peluche rosado y un astronauta. Yo creo que para tu día de brujas quedaría mejor una calabaza, ¿no crees? ¿O tú qué quieres probar? ¿Quieres probar el oso? Ok. Bueno, entonces ahora elijamos los pantalones. ¿Qué te parecen unos pantalones verdes? Pues sí, Jorge, se supone que debes de verte aterrador. A ver... ¡Ah, mira! Este se ve cuco. Y unos zapatos también de peluchito para que te veas bien. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué tan guapo quedaste. Ve nada más si te ves muy guapo o vas a causar sensación. Ah, bueno, ¿quieres probar uno más? Bueno, vamos a ver, ¿qué otro te quedaría? A ver, ahora si quieres vamos a ver el de la calabaza. Mira, que te vas a ver guapísimo. Y le ponemos unos pantalones verdes porque las calabazas son verdes. O prefieres los de peluchito. No, yo creo que con estos se ven bien, ¿sale? Y obviamente tu sombrero de calabaza. Mira nada más, qué simpático te ves. Y te ponemos obviamente unos zapatos de calabaza. ¿Qué dices? ¿Te ves guapo? ¿Quieres ver cómo te ves? Vamos a ver. Mira nada más, esa también tiene muy buena pinta, ¿eh, Jorge? Te ves bastante guapo. Bueno, ¿quieres probar uno más? Bueno, el último, ¿eh? El último y ya porque mira que se nos está haciendo tarde para ir a la fiesta. ¿Qué te parece ese del monstruito que era como un monstruo verde? ¿Sale? Y te ponemos los pantalones. Y te ponemos el gorro. ¡Mira! Ese se ve bien. ¿Y qué será bueno? Yo creo que queda bien este, ¿no? ¿O prefieren estos? No, estos son como de astronauta. Este me gusta más. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Les gusta cómo se ve, Jorge? Bien. Yo creo que con ese te ves muy bien, ¿no? A ver. Vamos a ver. Es que Jorge, de astronauta, bueno, puedes ir como tú quieras. A ver. Te pongo el casco, pues. Y te ponemos los zapatos. Sí, ¿te gusta así? Seguro. Ay, pero es una fiesta de Halloween. Vamos, disfrázate de monstruito, ¿vale? Solo por hoy. Para que me complazcas. A ver, vamos a ver. Por favor. Ah, ya ves como si ya te empieza a gustar. Y este. Vale, se ve muy bien. Vamos a ver. Ve nada más. Te ves súper guapo, Jorge. Jorge, chicos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál les gustó más de todos los disfraces de Jorge? ¿Verdad que se ve muy guapo con todos? A mí, la verdad, me gustó más este. Ustedes díganme en los comentarios cuál les gustó más. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones, chicos. Yo me voy a vestir también porque voy a acompañar a Jorge al Halloween. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.